¡Vamos a votar! El llamado es a que participemos, a que votemos, a que no quedemos en nuestra casa, seamos voz y voto de esta revolución. Nosotros no podemos caer por lo que están haciendo los lacayos en Venezuela. Venezuela se respeta, Venezuela es un pueblo soberano y aquí nadie se va a arrodillar. Están equivocados y una vez más se van a atropellar contra un muro de contención que es el pueblo venezolano. Un muro para la paz, un muro de la unidad, un muro que defiende los intereses de la patria, que son ser nada más y nada menos que un país potencia. Por lo tanto, están fracasados en sus intentos, están aislados una vez más. Las elecciones van y el candidato de la patria, Nicolás Mauro, va a vencer. No, Venezuela le espera un 21 con la satisfacción de haber decidido el futuro de su país. Un llamado a la gente es que nos invitamos el domingo 20 de mayo para que voten la fiesta electoral con alegría, con calma. ¡Vamos! ¡Arriba! ¡No se lo bailan con mal culo! ¡Eso es seguro! ¡SUSCRIBETE!